Bueno, yo también joven, no me he dado cuenta. Si no es que ha venido un joven que está por ahí, de polo verde, me dice, señora, ¿qué ha pasado? Me dice, ¿por qué, señora? Le digo, ese pocho está pescando, me dijo. Entonces yo le digo, ¿ustedes saben cómo es cuando se hace pesca? Yo nunca me he hecho pesca, le dije. ¿Y no es la primera vez, señora, que es pesca? No es la primera vez, joven. Algunos pescadores son conscientes, se van a la banda, le entierran, le botan, los gallinazos. Pero otros, ¿de ahí no le botan? No, ellos llegan botas pues de ahí. Por eso es que está así. Porque en verdad, en verdad, yo estos dos se han chacado. Nunca he visto cómo han hecho ahí. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? El llamado a que vengan, pues a ver, a tomar el asunto. Sobre todo a salud ambiental. Salud ambiental. A la municipalidad también, que pueda intervenir en estas cosas. Claro, pesquería. Pesquería más que todo. Porque de ellos dependen los pescadores. Pesquería debe de venir a ver cómo andan, cómo es el puerto, mejor dicho. No solamente que han desperdiciado esa cantidad de pescado, sino que están contaminando. Están contaminando el medio ambiente. Y eso es lo que no nos gusta. Pero nosotros que somos enfermos, aquí más peor ya no se enferman. Mayormente los gallinazos vienen a estar rodeando, rondeando acá. Aquí joven, nunca se ha visto gallinazo. Pero ahora los gallinazos paran acá por el motivo que botan, botan los desperdicios. Conversamos hace un momento con algunos trabajadores que se dedican a este error de la pesquería. Decían que indicaban que ellos no botan este tipo, no botan, no lo echan acá. Sí, como te vuelvo a repetir, no todos son así. Primera vez yo también estoy viendo esta cantidad que botan, así dos o tres pescados. Pero ese gallinazo pues le lleva, le come y ya se acaba ya. Y me regalen a las personas que necesitan. A las personas que necesitan. Hay la radio, hay teléfono. Que llamen, pues que no pueden vender. Que van a regalar. Porque ese pescado saladito ya queda bien. Un pangazo ya, caray. A veces lo tienen ahí, lo tienen tanto tiempo y ya no lo congelan bien. Pero no deberían echarlo al río, lo hubieran enterrado por lo menos, no cree usted. También sería bueno, perjudica el sol, el olor, todo eso. ¿Sería la primera vez o siempre ya es constante que tiran los pescados? La primera vez, pasa que sí. La primera vez, porque no se veía eso. O si bien es cierto, cuando quitan agua, las personas de arriba, los vecinos, vienen a juntar su agüita de acá. Y vienen a bañar. Claro. Y hacen la contaminación del río. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a las personas responsables que tiran de otras veces? Que no lo vuelvan a hacer, no. No lo vuelvan a hacer. O que lleven a otras personas más pobres que de algo. ¿Usted considera que esto merece una sanción a la persona que ha hecho esto por parte de las autoridades, que ahora mismo van a tomar la captación a la justicia? Sí, sería bueno también, pues, que le den una, que le den una rayadita. O sea, que no es bueno que lo hagan. O sea, que no es bueno que lo hagan.